Seguirles de Notifarándola, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento. Y mucha atención, porque siguiendo con la triste noticia de la muerte de Darío Gómez, su esposa habló por primera vez y reveló qué pasó con el artista las últimas horas antes de su muerte. Acá te lo contaremos todo, quédate hasta el final. El ídolo de la música popular dejó una carta, hecha a puño y letra, en la que él revelaba cómo quería que lo despidieran cuando falleciera. La muerte de Darío Gómez tiene el luto a todos los colombianos. El rey del despecho falleció este 26 de julio, a la edad de 71 años, en la ciudad de Medellín. Según la parte médica de la clínica Las Américas, llegó al servicio de urgencias sin signos vitales, víctima de un paro cardiorrespiratorio. Olga Lucía Arcila, pareja sentimental del artista antioqueño, aseguró que todo pasó muy rápido y que esperan darle el funeral que tanto soñó. Darío Gómez, considerado como uno de los artistas más grandes de la música popular, falleció sin signos vitales en una clínica de Medellín. Mediante un corto comunicado de prensa, el centro médico confirmó la muerte del reconocido cantante luego de que fuera ingresado de emergencia a la sala de reanimación. Así mismo indicó que el deceso se produjo exactamente a las 7 y media de la noche. La clínica Las Américas se permite informar que el día de hoy, 26 de julio, ingresó al servicio de emergencias el señor Darío Gómez de Jesús Zapata en estado de inconsciencia. El paciente ingresó sin signos vitales, precisó la entidad de salud. Pese a que su familia hasta el momento no se ha pronunciado oficialmente, la esposa del artista antioqueño, Olga Lucía Arcila, sí habló con Noticias Caracol y reveló cómo fueron sus últimas horas de vida, las cuales transcurrieron en su finca. El día de ayer, o sea el martes, Darío se levantó normal, estaba feliz, realizó en la casa todas las labores, tareas y reuniones que tenía programadas para el día, manifestó inicialmente la mujer. Luego añadió, sobre las 6 y 40 de la tarde se iba a montar a su carro para salir y en ese momento sufrió el síncope por el que lo llevamos a la clínica y desafortunadamente se confirmó su deceso. La vida de igual manera contó en Blu Radio algunos detalles de cómo se llevarán a cabo las exequias del rey del despecho en la capital antioqueña, que está llorando la partida de uno de sus ídolos más importantes. Se va a hacer con la bendición de Dios lo que él pidió, lo que tenía en sus sueños, Dios quiera que pueda cumplirse. Él quería cámara ardiente con unos detallitos más. Estamos tratando de organizar todo, puntualizó. ¿De qué murió Darío Gómez? La prematura partida de Darío Gómez dejó un luto profundo en Colombia. El llamado rey del despecho que acompañó con sus melodías a millones de colombianos en sus momentos más tristes falleció a los 71 años de edad. Tras confirmarse esa lamentable noticia, las diferentes redes sociales se inundaron rápidamente con miles de mensajes de condolencia para la familia de Gómez. Incluso el expresidente Álvaro Uribe Vélez le dedicó unas emotivas palabras. Noche triste con Darío Gómez ya llegando al cielo, sus canciones y su personalidad quedan alojadas en el corazón de millones. Gracias, maestro Darío fue el mensaje que escribió el político en su cuenta de Twitter, donde ha estado muy activo en las últimas horas. Familiares y amigos y seguidores se preparan para darle el último adiós al llamado rey del despecho, que falleció en las últimas horas en la ciudad de Medellín. Bueno, indíquenme ustedes qué opinan acerca de esta lamentable noticia que ha sucedido el día de ayer, día martes. ¿Ustedes qué opinan acerca de la última voluntad de Darío Gómez? Déjenme todos tus comentarios en la caja de comentarios. Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho. Toca la campanita y YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la fara ante la colombiana. Dale like y comparte.